Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la cuan gringentésima novena jornada de las mil y una noches, ella, Chereza de Nico. Rosa del Cádiz subió a la terraza del palacio y valiéndose de sólidas telas de balbe, con las cuales se ató cuidadosamente, se despolgó a tierra desde lo alto de los muros, y vestida como estaba, con sus trajes más hermosos y con el cuello adornado por un collet de pequerías, atravesó las llanuras desiertas que rodeaban el palacio y llegó de esta manera a la orilla del mar. Que la seguridad no es que sirva mucho ahí, ¿eh? Divisó allí a un pescador a quien el viento de través había arrojado a lo largo de aquella costa mientras pescaba sentado en su barca. El pescador divisó a sí mismo a Rosa del Cádiz y creyéndolo en una aparición, obra de algún Efrid, se atemorizó mucho y empezó a maniobrar para alejarse de allí cuanto antes. Entonces Rosa del Cádiz le llamó repetidas veces y haciéndole numerosas señas, le recitó estos versos. Oh pescador, calma tu turbación, pues soy un ser humano, semejante a los demás. Te pido que respondas a mis súplicas y escuches mi verídica historia. Ten piedad de mí y si un día llegas a poseer tus ojos en un amigo adusto y despiadado, Alá te preservará de los ardores que me abrazan. Porque ama a un joven suelo cuyo rostro resplandeciente hace palindcer el brillo del sol y de la luna, cuyas miradas hicieron que la propia casera exclamara disculpándose, soy tu esclava. Sobre su frente escribió la belleza ese renglón encantador de sentido conciso. Quien le mira como a la antorcha del amor va por buen camino, pero quien se separa de él comete una falta grave y una impiedad. Oh pescador, ¿cuál no sería mi dicha si consintieras en consolarme, haciéndome que la encontrara? ¿Y cuán agradecido te quedaría yo entonces? Te daría peinerías y joyas y perlas cogidas en el agua y cuántas cosas preciosas hay. Ojalá pueda satisfacer mi amigo un día mis deseos, porque la espera se derrite mi corazón y a la par se desmenuza. Cuando oyó el pescador estas palabras lloró, gimió y se lamentó, acordándose también de los días de su juventud cuando estaba rendido de amor, atormentado por la pasión, torturado por sus obras y deseos, abrazado del fuego de los transportes amorosos, y se puso a recitar estos versos. ¡Qué perentoria excusa de la intensidad de mi ardor! Miembros descarnados, lágrimas esparcidas, ojos rotos por las vigilias, corazón golpeado como un eslabón brillante. La calamidad del amor se apoderó de mí en la juventud y he saboreado todas sus dulzuras engañosas. Ahora quiero venderme para encontrar a un amigo ausente a riesgo de perder el alma. No obstante, espero que me sea lucrativo esta venta, porque es costumbre a los enamorados no regatear nunca el precio de su amigo. Una vez que el pescador hubo acabado de recitar estos versos, se acercó con su barca a la orilla y dijo a la joven, ¡Embárcate, pues estoy dispuesto a conducirte donde quieras! Entonces se embarcó Rosel en el cáliz y el pescador se alejó de tierra a fuerza de remos. Cuando se distanciaron un poco, se levantó un viento que empujó la barca por la copa con tanta velocidad que no tardaron en perder de vista la tierra sin que supiese ya el pescador donde se hallaba. Sin embargo, al cabo de tres días, se calmó la tempestad, amengó el viento y con la venia de Alaes, exaltado sea, llegó la barca a una ciudad situada a orillas del mar. Y es aquí que precisamente en el momento en que llegaba la barca del pescador, el rey de la ciudad, que era el rey Dervas, estaba sentado con su hijo a una ventana de su palacio que daba al mar y vio entrar en el puerto la barca del pescador y divisó a aquella joven, hermosa como la luna llena en el seno del cielo puro que llevaba en las orejas pendientes de rubíes magníficos y al cuello un collar de maravillosas pejerías. Supuso entonces que debía ser hija de un rey o de un soberano y seguido de su hijo abandonó el palacio y se dirigió a la playa, saliendo por la puerta que daba al mar. En aquel momento ya estaba amarrada la barca y la joven dormía en ella tranquilamente. Entonces el rey se acercó a la joven y voló su sueño y cuando abrió los ojos ella se echó a llorar y el rey le preguntó ¿De dónde vienes? ¿De quién eres hija? ¿Y a qué obedece tu llegada en esta comarca? Ella contestó Soy hija de Ibraquí, vicir del rey Shamik, y mi llegada aquí obedece a algo extraordinario y a una aventura muy extraña. Luego contó al rey toda su historia desde el principio hasta el fin, sin ocultarle nada, tras de lo cual dejó escapar profundos suspiros, vertió llanto y recitó estos versos He aquí que han ulcerado mis párpados de lágrimas. Ah, para que se desborden de tal modo han sido precisas tribulaciones muy singulares y la causa de todo es un ser caro a mi corazón, con el cual jamás pude aplacar la sed de mis deseos. Su rostro es tan hermoso, tan radiante y tan resplanteciente, que supera la belleza de turcos y árabes. Al verle aparecer el sol y la luna se inclinaron con amor, prendados de sus encantos y rivalizaron en galanterías para con él. Su mirada hechicera es tan encantadora que a todos los corazones fascina con su tirante arco dispuesto a lanzar flechas. Oh tú, a quien acabo de contar detalladamente mis penas amargas, ten piedad de un enamorado convertido en juguete de las vicisitudes del amor. Ay, en triste estado me arrojó el mar en medio de tu país y solo en tu generosidad tengo ya esperanza. El hombre de corazón generoso que protege a quien le inflora su hospitalidad, realiza por lo general una obra muy meritoria. Oh tú, esperanza mía, extiende el velo protector sobre la tribu de los enamorados y haz, oh mi señor, que se reúnan. Luego, una vez que hubo recitado estos versos, contó al rey algunos pormenores más. En ese momento de su narración, Chérez Sáder vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañen en la lectura de la cuadringentésima décima jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.